Hola amigos de YouTube, bienvenidos sean a un nuevo video de 12.5 Farandula Rosa Yo soy Joe David Tesla y es un placer comunicar para ustedes Decirles y confesarles mi felicidad de poder retornar a mis labores Y de igual agregado a esto, decirles a ustedes las razones de por qué la semana pasada No nos pudimos encontrar como es de costumbre Muchos de ustedes manifestaron a través de mi cuenta de Instagram su preocupación Agradecido a usted por el aprecio y el estima Verdaderamente que no tengo palabras para poder comunicar la gratitud que guardo Hacia esas personas maravillosas que cada semana manifiestan su interés en este espacio Como bien, esos últimos meses, enero, febrero, ya entrando marzo Han sido unos meses los cuales se han cargado con responsabilidades Las cuales demandan un tiempo, vamos a decir, exorbitante Asunto que no era de costumbre Pero principalmente ha sucedido una cosa en mi vida la cual me llena de felicidad Pero a la vez arrastra cierta nostalgia Y es que como bien me queda poco tiempo en este espacio Cuando hablo de espacio no del programa Me queda poco tiempo acá en lo que ustedes ven Ya que me tendré que mudar a los Estados Unidos Es una noticia la cual llegó de manera sorpresiva Yo sí la estaba esperando, ¿verdad? Pero no paraba Creo yo plenamente que cuando nosotros estamos esperando las cosas de manera muy ansiosa No llegan Pero cuando desistimos de las mismas Ahí ellas nos sorprenden Y eso sucedió conmigo Vuelvo y lo repito Me siento nostálgico Pero a la vez me siento feliz y contento Porque sé que el simple hecho de irme a esta nación Representa nuevas oportunidades Que propiamente en mi país no tengo Y son oportunidades que creo yo que solo se ven una sola vez en la vida, ¿verdad? Por lo cual yo voy a procurar siempre Aprovechar todas las oportunidades que se me den Ser agradecido con las mismas Y ir con la certeza O como bien, mejor dicho Ir con la motivación de marcar huellas de buena procedencia Se notan mis ánimos decaídos Pero parte de que mis ánimos estén decaídos También se debe a ciertas situaciones Ciertos acontecimientos Los cuales me han arropado durante estas semanas Las cuales han agraviado mis sentires Eso suena raro Agraviado mis sentires Han agraviado mis sentires Y bueno Formalmente iniciamos Yo soy Jehu David Tesla Creo que ya mencioné eso Y esto es 2 y 5 Farándula Rosa El programa del día de hoy Lo empezamos con una noticia La cual nos lleva al Perú Y es diciendo que Carrera de Yajaira Plasencia Empicada Todavía tengo una duda Si su nombre es Yajaira O Yajaira No sé muy bien Pero ustedes me corregirán En los comentarios Visualicemos un video El cual se ha replicado Por muchos medios de Farándula Donde aseguran que la misma Ha perdido Vamos a decir Que esa aceptación del público O esa acogida Que el público Tan solo sabe brindar Veamos Perdón Dije veamos Veamos Bueno De la página que traje Este clip Es Rating Show Perú Dice Sigue sin éxito Yajaira estuvo en Agua Dulce Sin acogida del público Como bien yo siento Que como artistas No siempre Todas nuestras presentaciones Se van a llenar Ni van a ser abarrotadas Por gente Y a veces considero yo Que hay ciertos artistas Que tienen un público exclusivo Que tal vez no sean Como un Bad Bunny Pero si sean tal vez Como yo Como una Vicky G Que tiene un público selecto ¿Verdad? No es del gusto Genérico O populista Pero son artistas Que no se desvaloran Que son grandes No se desprecia Que son artistas Representativos Y de grandes masas ¿Verdad? Pero Tienen un público Como selecto Un público segregado De igual forma Yo considero que esto No es un aval Para uno asegurar O poner como Como hecho cierto De que la misma Está perdiendo Popularidad O está perdiendo Aceptación Eso lo va a determinar El público En este video En los comentarios ¿Verdad? Pero de igual forma Siento yo que a las niñas Le tienen mucha mala voluntad Como que ciertos Ciertos comentarios Por ahí Con mucha mala voluntad De igual forma Se suma a esto Que la misma estuvo En Premio Lo Nuestro Premiación efectuada Este jueves Y como que A la amiga Me la mandaron Para la última fila Para donde nadie Se recuerda Ahí está Daniela Y a la otra No la veo Está en la puerta Está en la puerta Ahí está Daniela La vieja se queda En la puerta De la arena No la he encontrado Ahí está Daniela De Arturo No la dejaron Entrar en la mesa De invitados Me resulta un poquito Extraño este hecho Porque honestamente Si tú estás En esta premiación En esta celebración Es porque Propiamente tú tienes Una invitación Dependiendo de tu categoría ¿Verdad? Porque sé Que hay público general Que asiste al evento Bajo una metódica Distinta Como los artistas Asisten Ahí estuvo Una representante De mi país Como el insoporable El alfa Y demás Que fueron invitados Aunque el alfa Tuvo una participación Más activa Pero de igual forma Como que el dinamismo Entre los invitados Y el público general Como que hay una distinción Entre ambos Pero No tan solo Esto se queda aquí Sino que varios videos Fueron también colocados Como vemos Solo al fondo En la parte secundaria Oh my god Bueno Siento yo De igual forma O sea Que tal vez El protocolo Era de esa manera Aparte De todas De igual O sea Tampoco no es que algo Sea denigrante Que en la parte Donde te coloquen Sea en la parte de atrás O sea Yo honestamente No veo esto Como un hecho Que lamentaron O un hecho bochornoso Simplemente te colocaron En la parte de atrás O sea No es nada del otro mundo Lo importante Es que tú estés en el evento Lo importante Es que tú estés presente Y que puedas gozar De las propuestas Artísticas Las cuales se efectúen Ese día Esa es mi opinión Lo personal Yo no veo nada Nada malo En que te manden Para la parte de atrás O sea Pero recuerden Dice las sagradas escrituras Específicamente El libro de la fe cristiana El libro sagrado De la fe cristiana Que los últimos Serán los primeros Y para mí En mi percepción En mi opinión El simple hecho De que te inviten A un evento De esta categoría Ya te da cierto valor El simple hecho De estar invitado Ya es de un motivo De celebrar Y me da un poquito De tristeza Ver como los peruanos No voy a decir que todo Pero una mayoría Como que siente Cierto desprecio Por esta niña Tal vez hizo algo malo Que yo desconozco Tal vez hizo algo Que no agradó Al sentido general Y por eso La gente La lleva a la PAIL Por lo cual Yo preguntaría Alguien que tenga El conocimiento ¿Qué fue el pecado Que cometió esta niña Para que me la crezca? Comentenmelo ustedes En los comentarios Valga la redundancia Volvemos al Ecuador Carolina Jaume Confiesa que está Padeciendo carencias Económicas Visualicemos Estamos en el super Y la verdad No tenía que comer hoy La verdad La verdad La verdad Y amigo Paul Dile gracias Tío Paul Gracias tío Paul La misma esposo Que esas carencias Económicas Se deben Al matrato Económico Por el cual Está siendo Víctima Por su Vespareja Alan 6 Decir Finamente Que Cuando yo veo Que los hombres O mujeres Porque se puede dar El caso Hacen este tipo De cosas Yo me pregunto Ellos no tienen Sus hijos No piensan En su hijo Porque ok Tengo resentimiento Tengo Vamos a decir Una relación Tortuosa Con mi esposa En el caso De las mujeres Es esposo Pero mis hijos Están ahí Entonces yo El miércoles Hablaba con una amiga Que sus padres Se divorciaron Cuando ella era pequeña Y ella De forma muy Muy natural O sea De una forma No intencional Se le salió decir Ah porque Cuando mi papá Se divorció De mi Y yo le dije Y cuando la gente Se divorcia También se divorcia De los hijos Porque vi Estas palabras Que ella dijo Y me Ay O sea Se me salió Decir eso O sea No fue de manera Voluntaria Y genuinamente Es así Hay gente Que entiende Que cuando se acabó El matrimonio También se acabó La relación Con los hijos Se acabó El velar Por el bienestar De los hijos Y de igual forma Yo digo Yo sé que Esto que voy a decir No aplica en todos los casos Pero en este caso Creo que aplica Por lo que hemos tenido que ver Y es que Si Carolina Jaume Que es la que vela Por Alonso Está mal Pues Alonso También eso le va a afectar Esa es la percepción Yo puedo estar errado ¿Verdad? Puedo equivocarme Porque Una cosa es la que nosotros Vemos de Celeste Y una cosa es la que se vive Pero bueno La misma brindó de igual El saber Que no seguirá Laborando en Ecoavisa Visualicemos Bueno chicos Quería agradecerte A todos por sus mensajes Este Yo la verdad No es que me tomo las cosas A burla Ni con humor Sino ya Como que Ah Una más Vamos Échale Pero bueno Quería comunicarles De mi boca Que lamentablemente Fui despedida de Ecoavisa Este Gracias a El que sabemos Me hizo votar Votar nuevamente Del trabajo Lo que yo sí digo Es Me hace votar De todos los trabajos Pero aún así Nunca pagó Ni pagará Ni quiere colaborar A mi hijo lo tienen que operar Se lo comuniqué No quiere ayudar con la operación Nunca pagó la escuela Nunca me ayudó a pagar la escuela No le interesa pagar la escuela Este Pero sin embargo Me deja sin trabajo Y que yo pierda Una fuente de ingreso Digamos Importante En tal caso Quiero agradecer Este En contacto El canal Y a todos Muchísimas gracias Yo entiendo su posición Y pues nada Les mando un abrazo Y muchísimas gracias A todo el respaldo Ante este hecho Se pone en tela de juicio Al brindarse la información De que la misma No fue despedida Veamos Si todo el Ecuador Se pregunta Sobre las declaraciones O las historias Que pusiera en su red social Carolina Jaume Ella hablaba De un despido Hablaba de que ya no formaba Parte de la empresa Y por supuesto Las redes sociales De Ecoavisa Se manifestaron De la siguiente manera La actriz Formaba parte Del segmento Mesa caliente En el que compartía Pantalla con Marían Sabaté Nathalie Carvajal Y Mafer Pérez Este miércoles 22 de febrero Jaume publicó En su cuenta Oficial de Instagram Declaraciones Que sorprendieron A sus seguidores Lo dicho Por la artista Fue rápidamente Replicado En diversos Medios nacionales Sin embargo Los comentarios Resultaron Ser equívocos Según las declaraciones Que fueron oficiales Por las fuentes Del equipo de En Contacto Otorgaron A Ecoavisa.com Carolina no es Empleada del canal Ella fue Invitada a un segmento Del programa Mesa caliente En donde se invitó A las cuatro famosas Que ya mencioné antes Incluida ella Yo siento como que Ecoavisa cuando vio Las declaraciones De ella Que la misma afirmaba Que fue despedida Por Por Alan Se puso como Vamos a decir Se puso A la brecha Porque sabemos Que en el Ecuador Estamos manejando Un tema de feminicidios Que creo yo Que el término a veces Se aplica mal En ciertos casos Pero De igual Tenemos estos casos Los cuales Alurden Y causan Tanto De que hablar Que Ecoavisa Quiso limpiar Un poquito Su imagen Para que no se proyectara La imagen De que ellos mismos Están sirviendo Como fuente De tortura A un hombre El cual Al parecer ¿Verdad? Bajo la percepción Que se maneja En redes sociales Es un poquito malo De igual Yo quiero agregar Algo Un contexto Un contexto pequeño Y es que Tengo entendido Que a Natalia Cabajar En su programa De radio Aclaró Que no fue Que fue despedida Sino que el contrato Del espacio Donde ella Laboraba Creo que se llamaba La Dora West Lo comentó Pero ok Como que hubiese Culminado su contrato Que no fue Que fueron despedidas Sino que su contrato No fueron renovados Porque como bien Esto era un segmento No era un programa Como tal Y por eso No se renovó El contrato Cosa que suele suceder En este medio O sea A muchas personas Les ha pasado Que lo contratan Para un segmento O lo invitan Porque De igual forma Creo yo Tengo entendido Que Natalia dijo Que Carolina No estaba contratada Que era invitada Asunto que se contrapone Pero yo tampoco No le creo mucho A Natalia Que Natalia Es de estos periodistas Que su fuente Me lo contó Me lo contaron Es verdad Como que su fuente Es como que Nunca se entiende Lo que ella comunica En el sentido De que no hay Como una veracidad No hay Bueno Todo siempre Está maltrecho Entonces La misma dijo Que Carolina Jaume Era invitada No era Que era propiamente Que tuviese contratada Sino más bien Que era una invitada De este Del espacio matutino En contacto Culminamos con esta noticia Y continuamos diciendo Que Josué Caballero Hace fuertes revelaciones De Asa Torres Veamos Algunos tienen otra orientación sexual Pero la pregunta es ¿Se podía llegar a dar Y no pasaba nada O la producción Había marcado No 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 Se podía Porque es más Baby Y Asa Se dan besos Por ejemplo Picos Y que te amo ¿Cómo? Y que yo sé Lo Y que no sé qué Y yo no sé Tres ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El amarillo ese Que está Fuera de cámara O en cámara No quiero venir La próxima semana también El baby El baby El baby El baby El baby El baby Preparamos una foto Del baby Si lo tenés besándose Con Asa Ya El baby El baby Ay Podemos pedir Podemos pedir Que lo entiendan De una hora Es más Cuando Cuando llegó Cuando llegó El baby Y lo iban a sacar Porque literalmente Lo iban a Eliminar Asa Yo creo de una manera Descomunal Podemos visualizar Unas imágenes Las cuales me resultaron Muy comprometedoras Porque de ser cierta Considero yo Que nadie debe exponer De esa manera Absolutamente nadie No tenemos el derecho De hacer esos atropellos Porque si son atropellos De igual forma decir Que en su momento Renier Izquierdo Pronunció Vamos a decir Que palabras muy similares A las que pronunció José Caballero Que de caballero No tiene nada Sobre Miguel Melfi El cual Para aquellas estancias Estaba teniendo Un proceso legal Por un presunto Video sexual Donde se le acreditaba Que bueno No quiero volver A traer ese tema A colación Porque creo Que plenamente Ya debemos Dejarlo en el Pero de los participantes Del poder del amor Se han dicho Unas cosas Que madre Yo quiero saber Cual es la expectativa Que tienen Las familias De estos chicos Realities Por todas las declaraciones Que semanalmente Salen a las lunas Peores que las anteriores Vuelvo y lo digo Condente a esto De ser cierto Y si no lo es De igual forma Lo condeno Porque es una calumnia Asuntos que pueden dañar La imagen Y el criterio De las personas No porque estuviese mal Sino porque sabemos Que nuestra sociedad Está un poquito Decompuesta ¿Verdad? Así que continuamos Diciendo que Alessandra Valareso Confirmó su postulación En el Miss Perú Visualicemos Las imágenes Hola Alexandra ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Bien ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? ¿Cómo te sientes? Cuéntame un poco sobre ti Bien Ya bueno A ver Yo me llamo Alexandra Valareso Tengo 26 años Soy actualmente Modelo Influencer Bueno Yo nací en Canadá Pero mi papá Es peruano Mi mamá Es francesa Llegué a Perú A los 16 años Así que ya voy 10 años acá Me enamoré Totalmente De este país Estudié La carrera De hotelería Y administración En la OPC De hecho Me grabé Primera en mi promoción Soy muy dedicada A todo lo que hago Y Actualmente Si me estoy dedicando 100% Al modelaje Me metí A una fundación También En contra del bullying Y Para Promover La ayuda En contra de las Enfermedades De salud mental Porque es algo Que yo lo vi En carne propia Y que me toca Bastante Y bueno Nada Ahorita ya Estoy acá En el Miss Perú Y estoy dispuesta A dar 100% De mí A dar todo Mi tiempo Esfuerzo Y dedicación A este certamen De igual forma Aza Torres Su actual novio Brinda unas palabras A la misma Que dan Así de sencillo Que si no es para ella Si no se dan Porque No era Pero vamos a rezar Que si sea O sea O sea Yo sabía Desde que Desde que Desde que Le habían propuesto Los youtubers Desde que Le habían propuesto Y Yo estuve ahí Como que motivándola Ya no sé Tengo miedo Es que yo no sé Pues desde que Le dijeron Desde que Se lo Entiendes Desde que Se lo habían propuesto Este Y yo estaba ahí Dale Le dije Si Ay Lo voy a pensar Alucina Y yo Dale En verdad Algo No sabes Miedo O sea Cuál es el miedo Y Ay No sé Si Tú Y yo Sí En verdad Algo Me dio un poquito De risa Porque yo dije Actual novio O sea Que le estamos poniendo Fecha de vencimiento Esa relación Pero bueno Para mí Es una muchacha Bastante encantadora Bastante bonita Es modelo Modelo profesional De rucho Una belleza superante Verdaderamente Que tiene todas las capacidades Y toda la de dar Para ser electa Como la próxima representante Del Perú En el Miss Universe De igual forma Agregado a esto Es decir Que siento yo Que con las nuevas Directrices Con las nuevas Estatutos Que se han establecido Es un poco más Farsel Para que la figura De la mujer En cualquier Estancia o condición Pueda tener Un espacio Una cuota De inclusión Así que Desearle toda La bonita vibra Desearle Que le vaya Super bien ¿Por qué no? Y creo que yo Que ya se rompió Esta regla De la edad O sea Que cualquier Que tenga Que tenga 40 Puede participar Por ejemplo En mi país Yo tengo entendido Que ya después De los 25 Tú no podías Que era entre Obviamente Mayoría de edad Y 8 años En mi país Pero que Tenía que ser Como de 18 A 24 Ya usted Teniendo 25 O después De los 25 Ya no podía Participar Más Bueno Puede Tesearle Nuevamente Toda la Bonita vibra Daniel Carrera Víctima De un Acidente De tránsito Visualicemos Las imágenes El actor Estuvo compartiendo Unas palabras Después de haber sido Víctima De este Acidente Tan Desgarrador Me quedé Con la duda O sea Porque honestamente Él pronuncia Como que Quien lo fue A atropellar Lo hizo Con mala voluntad O sea En sus palabras Yo decodifico No sé ustedes Que quien El taxista Como que Lo iba a hacer Como que Tenía ganas De chocarle O sea Lo que me motiva A preguntar Será que Él tiene un problema Ya con Con personas O sea Que verifique Por su integridad Que no haya Un conflicto Con una persona De su ambiente ¿Verdad? Porque honestamente Es un muchacho Bastante talentoso Y ya no queremos Seguir contando Noticias de pérdidas Pero bueno Que bueno Que esté bien Que se encuentre estable Que esta situación No pasó a mayores Recordar que Él mismo está participando En una Tenunovela Actualmente Les invito a que Lo visualicen Que le den Seguimiento Porque verdaderamente Es una gran Representativa Del Ecuador Habiendo dicho eso Continuamos diciendo Que en redes sociales Se postulan Algunas celebridades Para Belén La competencia Como bien Ya sabemos Que hace semanas Atrás Estuvo confirmando Quienes serían Los presentadores Donde pudimos ver Como confirmado A un Eduardo Andrade Continuamos Que dice Bueno Yo ahí si Continuamos diciendo Pero vamos a leer Uno que fue Jimar Vera Se presume Que regresaría A Belén En la competencia Él es participante Del reality Sería uno De los antiguos Que volvería A las pilas Del recordado Programa Y la pregunta Es si ¿Te gustaría verlo? A lo personal Yo no tuve el gusto De dar De gustar Gracias De gustar Este programa Pero Pero me gustaría Que O sea No veo yo Mal en ello De igual forma Se ofrece A una Andrina Bravo A Belén Ahora que La chica reality No está en televisión Muchos aseguran Que quieren Que quisieran Verla En el reality De competencia Que pronto Regresará A la televisión Ecuatoriana Y Está la pregunta ¿Te gustaría Verla O mejor Ver gente nueva? A lo personal Yo quisiera Que hicieran Una coalición Entre personas Que ya anteriormente Tuvieron Que se le diera La oportunidad ¿Verdad? Y rostros nuevos Porque Este tipo De reality Es una plataforma Para que nuevos talentos Se den a conocer Talento que posiblemente Son de la música De la actuación Que ven este tipo De reality Como un puente ¿Verdad? Para proyectarse Al conocimiento O público De igual forma También se estuvo Especulando Semanas atrás Que tanto Renier Izquierdo Y Antonella Antonella Retornaría Y que Renier Izquierdo Se integraría No lo veo yo Como un hecho cierto Porque los dos Están bastante estables En Soy el mejor Programa de TC Televisión Pero De ser cierto ¿Verdad? De ser de toda La bonita vibra A lo personal O sea Ya Antonella Moscoso Tiene una historia Con este reality Pero que tal Sería ver A Renier Izquierdo Hacer algo distinto ¿Verdad? Hacer algo Totalmente diferente A lo que acostumbradamente Lo teníamos En vista Continuamos diciendo Viendo que Andrina Bravo Tiene encuentro Con Joan Vera ¿Será Que vendrá Colaboración? Ojalá que sí El cantante Joan Vera Se encontró Con Andrina Bravo En Miami Ambos Subieron fotos Juntos A sus redes sociales Y fanáticos Piden una colaboración Junto ¿Te gustaría verla? A lo personal Yo me disfruto Mucho La música De Andreina No tengo el gusto De conocer Alguna canción Del chico Joan Pero de seguro Tiene que ser Tan buenísimo Como son las canciones De Andreina Me gustaría Si un ritmo Como bandolera Yo siento que la obsesión De todos nosotros Es bandolera Porque honestamente Es una canción Bastante buena Y me gustaría Ver a Andrina Bravo Volviendo a componer Una canción Que tenga Sus mismos alineamientos Como lo fue bandolera Que verdaderamente Fue su gran éxito Su mayor debut Pero bueno Hay comentarios En redes sociales De gente Que siento un desagrado Por Andrina Bravo Los cuales dicen Que ella no canta Que no tiene Las capacidades vocales Para enfrentarse O como bien Para acompañar A un cantante De la talla De Joan Siento yo Que si no le damos La oportunidad A la gente De desarrollarse Pues nunca va a lograr Extraer el oro De sus talentos Cuando yo empecé Gagueaba O sea que He superado El gaguear Estamos como En un 45% Del 100 Así que hay que darle La oportunidad A la gente De que se desarrollen Y ya O sea Si Andrina Bravo No la vea No se atormenten Verdad Dejen a la niña quieta Dejen a la niña en paz Continuamos diciendo Que Chile y Erika Se enfrentan Con Andreina Bravo En primer lugar Vamos a ver Unas imágenes De Chile y Erika Donde entrevistaba A Austin Palau Estás nominado ¿No? Los PMO Hits ¿Cuál es un poquito de eso? Nominado por segunda vez El año pasado También fui nominado Me quedé así De poder ganar ¿Qué pasó? Compraron los votos Compraron los votos Compraron los votos No No No, no digas eso No, no digas eso No, digo Fui nominado Bueno, no pude ganar Pero este año Nuevamente los fans Han hecho posible Para que esté como Artista Tendencia Porque ese es el premio Artista Tendencia Que hagan eso posible Y ahora somos reconciliados Que por favor Voten por Austin Palau En el premio Hits Porque este año Se tiene que llevar Alguien que tiene un talento No alguien que compre voto A raíz de este pedazo De esta entrevista Que le realiza Chile de Arisca A Austin Palau Donde la misma afirma Que los votos Estaban comprando Que qué sé yo Que esto que lo otro Que han salido Muchas épiculas Bueno Creo yo plenamente Que el mensaje Llegó bastante claro O sea que ella se refería A Andreina Bravo Pero recordemos Que hace semanas atrás Meses Mejor dicho Melissa Gay Afirmó lo mismo Luego salieron Sus fanáticos A desmentir este hecho La misma también Salió a desmentir este hecho De que ella no se estaba Refiriendo a Andreina Bravo Pero ya la La disyuntiva Ya inició A partir de ahí Bueno Chile y La Arisca Que tal vez No era muy Vamos a decir Que no era Estupendamente amiga De Andreina Pero si Vamos a decir Que se llevaban Ha hecho estos comentarios Y esto ha levantado Un oleaje de críticas Un tanto a favor Como en contra Te sabes Siempre hay dos bandos Divididos Están los fanáticos De la peruana Como los fanáticos De la ecuatoriana Totalmente divididos Pero yo quiero decir Algo que nadie ha dicho Y es que Propiamente Yo considero Que si yo soy tu amigo Tú eres mi amiga Si hacen O dicen Algo en contra De tu persona Yo no lo puedo celebrar Y él se estaba riendo O sea Que él estaba aprobando O sea Lo que ella estaba diciendo Austin Palau Es una persona Que goza de mi agrado Genuinamente Es una persona excepcional De hecho Yo lo afirmo Y tengo la certeza De decirlo De manera ya personal Para mí Una de las mejores personas Que yo he conocido En el medio artístico Es Austin Palau Un muchacho humilde Un muchacho servicial Siempre con este sentir Con este sentir amable Con este sentir de respeto Con este sentir De que él sabe muy bien Que se debe a un público Y por ello Siempre se mantiene Con este Con este sentir De agradecimiento Hacia el público Yo confirmo Por experiencia personal Que él es un muchacho Bastante amable Muchacho bastante servicial De verdad Estuvo en Punta Cana Con los hits Chulísimos Todo Bueno Pero tengo que decir una cosa Y es que Al reírse Estaba como aprobando De los comentarios Que estaba diciendo Chilei Aunque Chirley Chirley Nunca he sabido pronunciar El nombre de esa señora Y ustedes se preguntarán ¿Qué o a favor de estas? ¿Están en contra De los comentarios De Chirley? Yo no sé Como que Yo siento como que Genuinamente Andrina Bravo Es una persona La cual es muy llamativa Es una persona La cual verdaderamente Levanta números De hecho Si ustedes se van A la lista De los videos Más populares Yo lo voy a entrar Para que ustedes sepan De que es que le estoy hablando Ustedes se van a mi canal De YouTube Jeudadid Dosicin Entramos a la lista De videos populares El segundo video Que tenemos Es un video De Andrina Bravo Con Austin Palau El tercero Es un video De Andrina Y así sucesivamente O sea Los videos Que yo tengo Con más vistas Tocan a la persona De Andrina O sea Que es una persona Llamativa Y una persona Que genera números Que una persona Que tiene una masa Que le ve Una masa Que disfruta De las cosas Que ella hace Que tiene un público Leal Un público fiel A ella Y que tiene un público El cual es devoto A las cosas Que ella hace O pueda Decir o hacer Entonces En Twitter Las mismas Estuvieron agarrando De las greñas Feamente Feamente Si usted me lo pregunta Y Este tweet Yo lo vi Yo como que Cuando lo vi No entendí Pero como Andrina Bravo Siempre Como que ella tiene En estos últimos meses Como que le ha agarrado Un espíritu De enemigos Imaginarios Que todo lo que dice Es como con un sentir De que Está respondiéndole A alguien Yo dije Bueno Una de las De las tantas De los tantos Enemigos imaginarios Que tiene la niña Me dice Que por cierto Si es cierto Tiene muchos detractores Pero no es una costumbre De ella Responderle A los detractores Que tiene De costumbre Pero bueno Dice Me indigna y me duele Cuando quieren despreciar El esfuerzo de los demás Chico Demostremos que somos fuerte Vamos a seguir reproduciendo arte En la plataforma De los hit Ustedes son demasiado Art A esto responde La peruana Las verdades vuelen Y pocas personas Están acostumbradas A oírlas Es más fácil Adornar las palabras Que decirlas directamente Tal y como sienten Sin filtros Sé leal Con quienes crees Con quienes creen Con quienes creen En ti Perdón Luego de eso Responde Andrina Bravo A los cater A veces me tomo el tiempo De contestarles Solo para que entiendan Que el mundo Necesita a personas Que vivan su vida Y dejen vivir No a las personas Que siguen odiando Inyectando veneno A una sociedad Contaminada De aborrecimiento Estas fueron Estas fueron las palabras Tanto de la peruana Como de la ecuatoriana Y decir que Honestamente Yo De verdad O sea Yo siento que si Chirley Vamos a decir La risca Si la risca Siente de esa manera Pues ya tiene todo Su derecho De expresarlo Que sea cierto O no Eso lo define El público Y mi sentir Es que genuinamente Andrina Bravo Tiene un público Leal Tiene un público Honesto Real Existencial Porque a veces Hubo un tiempo En que se hablaba De que era un pop Y no Genuinamente Tiene un público Que existe Que es fiel a ella Que está constantemente Al pendiente De las cosas Que ella hace Dice Etcétera Siempre le brinda Su apoyo O sea Es un público El cual Es una masa Que se mueve Que es una masa Que ejecuta Por eso No creo en estas palabras Pero si la peruana Siente que es así Pues quien soy yo Para desestimar Su Lo que ella siente De igual forma La misma Brindó unas declaraciones A través de sus historias De instagram Y dijo lo siguiente Todo el chisme chisme De todo Lo que se viene diciendo En redes sociales Y en verdad No sé si reírme O O ponerme triste En verdad que no entiendo Cómo hay gente Que Piensan Que mi mundo Gira Alrededor Del reality Y me descubren Esa es una Dos Que de este Han pasado Dos años Tres Que no tengo En contra Perdón Nada en contra De nadie Por ahí también Dice colgarse Colgarse ¿De quién? Si de mí Se han colgado Pero hasta Cuando les ha dado La gana Yo no necesito Yo no necesito Estar Sonando Por aquí Por allá Estoy muy bien Bueno Yo creo que En público Hay para todo El mundo Cada quien Sigue Tiene la gana De seguir El tema El tema Del tweet También Que dijeron Que había sido Para alguien En particular Señores Tengo una vida Tengo una vida En la cual Pasan cosas Y bueno Uno tiene Sus redes sociales Las utiliza Como mejor Les da la gana Que para eso Están Y bueno Entonces Mi tweet No fue para Para alguien En particular Lamentablemente Me siguen haciendo Me siguen tradicionando Me refiero a mi entorno personal No tiene nada Que ver con nadie Así que Dejen de tirar Tanto hate Más bien Sigan el ejemplo De su De su ídola Que es una chica Que siempre tira La buena Y que siempre está Contenta Y Sin tirar el éxito De nadie Deberían seguir El consejo De ella En lugar de estar Creando Tanto Tanto hate Por la pura Yo siento Opinida En esas palabras Donde ella dice Que qué triste Que la gente Piense que Su mundo Está como Orbitando Alrededor de ella En referencia A Andreina Bravo Obviamente es obvio Pero Yo siento Que Las palabras O sea Hay ciertas palabras Que desde que se pronuncian Te llega una persona A la mente Dado el hecho De que En el pasado Melisa Dijo algo Muy similar Que tal vez No era Direccionado De esa manera Como se tomó Puede crear La expectativa De que ella estuviese Hablando con Andreina Ahora Si no fue el caso Pues no estaba De más Ella decir Oye Chica No estoy No estoy hablando De ti En ningún momento Hablé de ti Estuve hablando De una persona Que no eres tú Que no quiero mencionar Ni siquiera Si se da el caso Pero siento Como que es mucho veneno Escubierto Y nos queremos vender De mosquitas Muertas Cuando ya no es prudente De igual forma También hay una frase En mi país Que dice Ella es como La gatita de María Ramos Tira la piedra Así es la peruana Al parecer Vamos con este episodio Que yo le he nombrado El circo de Miguel Melfi Sentía yo también Nombrarle como La novela de Miguel Melfi Pero siento mucha afinidad En llamarle circo Porque siento que A raíz de una situación central Se ha generado Demasiadas payaserías Y procedo a decir Que el 15 de febrero Se dio a conocer A través de diversos medios De farándula Que Miguel Melfi Le habría ganado La demanda A Mauricio Altamirano Mayormente conocido Vuelvo y repito Como el Cuy Y que el mismo Tendría que pagar 12 mil dólares Y 15 días de cárcel Por daño y perjuicio A la honra del panameño El reportero Afirma Un medio de farándula Creyó que podría hablar Sin más De los demás Como siempre Pero Melfi Hizo que se calle Y la pregunta Es que opina usted A lo personal Yo opino Que se hizo justicia ¿Verdad? No podemos darnos el lujo A través de la libertad de expresión O lo que entendemos Por libertad de expresión A desprestigiar A deshonrar Y a manchar La buena honra De las personas Bueno A raíz de esta situación Se da a conocer Un video Donde se ve a Mauricio Altamirano Agrediendo a Dieter Oferman Reportero del espacio De farándula Los Hacker Perteneciente Perteneciente a la planta Televisora De Coavisa Pero luego a esto Toda la idea Que se tenía Era O que se sustentaba Hasta el momento Era que Mauricio Simplemente va En contra De Dieter Sin razón Sin razón Alguna ¿Verdad? Pero no Procede a darse A darse Como caso O sea Se reflejan En estas imágenes Que vamos a ver A continuación Que quien va a hostigar A Mauricio Quien va a Atropellar A Mauricio Es Dieter De hecho En las imágenes Que vamos a visualizar Y que yo estoy viendo acá Se ve que Antes de él Acercarse Al vehículo De De Cuy Se cae Lo cual puede ser Puede ser Las muestras De las De las agresiones Puede ser parte De las agresiones Que presuntamente Presentó Que se las hizo El Cuy Visualicemos Las imágenes De la reportera Y periodista Silvana Torres Acá está el Cuy Bueno Ya se acaba de subir A su vehículo Bueno Ahí va el Cuy No Cuy No No Cuy Mauricio No No grabes mi carro ¿Qué te hicieron Cuy? ¿Qué te hicieron Cuy? Si tú Vino Vino Bueno Ahí va el Cuy Se ha indignado Se ha indignado Por Por lo que le han hecho Él está saliendo Yo estoy haciendo mi trabajo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Malcriado Es lo que eres ¿Qué pasó? A ver Acá están los amigos El Cuy Respaldándolo Ahí se va Él Molesto Justamente Por lo que han hecho Con él Han tratado De abrir su vehículo Y obviamente Y obviamente Ha estado bastante Molesto Por lo que ha pasado No ha importado Lluvia No ha importado Nada Acá estamos En el lugar De los hechos Ahí se va Mauricio Él está mirando Justamente En este momento Molesto ¿No? Por la resolución Que no ha sido favorable Para él Y también Molesto Por lo que Le han hecho Otros medios De comunicación Bueno Como pudimos visualizar Vemos que cuando Dieti se acerca El vehículo De Mauricio Llega diciendo Culpable Culpable Mauricio Culpable Mauricio Lo que a mí Me tipifica Llamarle Como Acoso Hostigamiento Siento yo Que en un momento De esa magnitud Acalorado Con las emociones Al ímpetu No es tal Ni tampoco necesario Tú ir A hostigar A una persona Como lo estaba Haciendo Dieti Bajo ninguna Segundancia Es válido Pero digamos Que no había Razón ni aval ¿Verdad? Porque a veces Hay acciones Que demandan Una reacción Y a veces Esas reacciones No son la más Precisa Que digamos O la más Prudente Pero bueno Llega el vehículo Y como pudimos Escuchar Mismo lo escuchó Y le está diciendo Culpable 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 Siendo para mí Un hostigamiento Lo que desencadenó Que Mauricio Saliera y le diera Bueno para mí Tampoco Esas agresiones Fueron De que las Uy Te entró a gol No fueron Pero a raíz De esto Sale circular Este video Que vamos a ver En continuación El cual Fue después Se dice Que fue después No antes De sino Que fue después De las agresiones De Mauricio Asadieter Veamos Palabras bastante Groseras En mi opinión Que me desagradaron Verlas Porque Chucha O sea No te metas Con la madre De nadie En un medio De farándula Específicamente Viralizado Y en otro también Se le hablar De unas presuntas Agresiones Que fueron Presuntas No porque las vimos Pero yo digo Presuntas Porque las heridas Que pudo mostrar Pudo ser a raíz De la caída Que tuvo Antes de acercarse De acercarse Perdón Al vehículo De Mauricio Veamos estas declaraciones Abordando Luego que se haya Dictaminado culpable Me agarró Por la parte de atrás Y el dedo Cogió mi celular Y como pueden ver La pantalla Me tiró El teléfono Al piso O sea Me siento vulnerable Porque yo estoy Haciendo mi trabajo Nunca fue Con agresión De mi parte Lo que trajo Como raíz Que al terminar El de dar Estas declaraciones Fue hacerse Un Creo que se llama Perito A la evaluación médica Que te realiza El médico Con orden penal En este momento Acabo de hacer La denuncia Respectiva Luego de ser agredido Por Mauricio Altamirano Acá me encuentro Ya con la Respectiva acta Donde yo me hice La revisión médica De todo lo que he vivido La agresión De parte de Mauricio Altamirano En esta mañana Yo haciendo mi labor De periodista Trabajando No haciendo absolutamente Daño a nadie Para que venga Y me agrede Públicamente Mauricio Altamirano Correa Acabo de hacerme La revisión médica Y voy a seguir Procediendo A la denuncia Respectiva Junto con mis abogados Y levantó su denuncia Entre lágrimas Que cosa que anteriormente Cuando se le estaba Entrevisando No estuvo llorando Aparte Como que una gente Llora sin lágrimas Yo diría que estaba Gritando Porque no estaba llorando Pero bueno El mismo levanta Una orden de denuncia En contra de Mauricio Como podemos visualizar En pantalla No le pongo el audio Al otro video Porque es una publicidad Y a mi no me están pagando Mauricio Lo que estaba Estaba viendo La cosa Como muy light Muy really O sea Muy chévere Todo como que muy suave Todo como muy suelto Todo quitado de huella Como dicen en mi país Mientras Dieter se estaba Ahogando en un vaso Vaso que el mismo Llenó a través De sus acciones Relata que fue Víctima de las agresiones De Mauricio Vuelvo y lo repito Toda acción Conlleva una reacción Y si el Va a hostigarlo Pues que Que le esperaba Obviamente Que aquí no se justifica La violencia Ni mucho menos Avalamos la violencia En bajo ninguna circunstancia Siempre hay otra manera De como resolver Los conflictos Siempre hay una manera De como Mediar los asuntos Pero Vamos a ser honestos Y hay que ser Un poquito coherente Y no podemos estar Enlazados ante personas Que obran mal Si tu me estas hostigando No esperes Que yo tenga Una bonita reacción Vuelve y lo digo Aquí no justificamos La violencia Y bien digo No hay nada Absolutamente nada Que avale Una agresión De cualquier tipo Entonces Vemos luego Imágenes de Mauricio No le voy a poner el audio Porque es una publicidad Y a mi no me están pagando Donde el mismo sale A burlarse De esta situación No burlarse Vamos a utilizar otra palabra Donde el mismo No le sume importancia Esta situación De la cual Se le esta acusando Se le esta Acreditando Porque No lo hay No hay No hay lugar A darle importancia A gente tan insignificante ¿Verdad? Pero pobre Peppa Pig Por poco me la dejan Hecha salchicha Obviamente Aquí no tenemos aval Para hablar el cuerpo De nadie Nadie tiene ese derecho Yo lo hago Porque anteriormente Lo ha hecho Entonces yo Aquí estoy pagando Con la misma moneda ¿Oíste Peppa Pig? Para que no te ofenda Continuamos diciendo Que Ah bueno Silvana Torres Es criticada En redes sociales Por presuntamente Poner en riesgo Su embarazo Visualicemos las imágenes Yo siento que ella vive Por su trabajo Y que honestamente No le podemos juzgar Y de igual forma No siento yo Que su embarazo Estén En un desarrollo Muy alto Pero según Tengo entendido Que bajo No importando Cual mes Este atravesando Como quiera El embarazo Presenta ser Un sesgo de riesgo Pero Bueno Decirle que su embarazo Este bien Deseo eso Plenamente Que pueda traernos Este ser En buen estado De salud En bienestar Etcétera Etcétera Andrés Albatierra Se burla De Tabata Galvez Veamos Bueno Ante esas imágenes Que hemos podido Visualizar Tabata Le responde Pero antes De entrar En las declaraciones De Tabata Quiero decirle Que esto No es humor Negro Es edaísmo Investigan el término Es cuando hacemos Burla de las personas Mayores Simplemente Por ser mayores A mi No me No me agrada Tabata De hecho Yo le tengo Un apodo Y es La momia egipcia Por cosas Que son evidentes Vuelve y lo repito También Mi apodo Viene por Por el Sentir Del edaísmo Pero yo lo siento Más Yo O sea En mi caso No sé Por qué Lo haga Yo lo hago Más Porque ella Siempre se anda Burlando De los demás A Natalia Cabacar Le dijo Que estaba Gorda Cuando no Tenemos El derecho De hablar Del cuerpo De nadie Dijo Cosas Bien Horrible De La cito A un La cito Se lo Merezca No son Debidos Pero Siendo Yo que Andrés Albatera Se lo hace Por este Sentir Del edaísmo Que está Muy mal Visualicemos Las imágenes Donde Talbata Le dice Que sigue Siendo Un Patan Fue Que le Dijo Bueno Visualicemos Porque No vas A obtener Nada No me No me Molesta No me Incomoda Me sorprende Porque pensé Que habías Cambiado Pero sigue Siendo Un patan Sigue Siendo Un grosero Sigue Siendo Poco Caballero Y ojo No te estoy Ni insultando A la madre Que no sabes Las ganas Que tengo Pero en todo Caso Lo único Que puedo Decir Es que Eres Un Malcriado Un majadero Un Falta De 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 Vergüenza No sé Que harías Tú Si a tu Mamá Le hicieran Algo así Bueno De igual forma Se agrega esto Que Mare Ceballos Aclaró A través De varios Tweet Ciertos puntos En relación Con Andrés Salvatierra La misma Dijo que Cuando hace Un tipo De contenido Elocuente O Con sentido De expareja No se refiere Centralmente A Andrés Salvatierra Sino más bien Que simplemente Un contenido Genérico Que no está Dirigido Hacia nadie Y Retomamos Acá Mírame Ya Yo vi Un tweet Hace semanas Atrás De Mare Ceballos Donde ella decía Unas cosas Que no me cuadraban Como que Ah Le dediqué Tiempo A alguien Que no me estuvo Valorar Etcétera Etcétera Y dije Bueno posiblemente Esa es la letra De una canción Pero yo vi A gente Que le comentaba Cosas como Supéralo Ya pasa Páquina Mira Él está haciendo Su vida Y tú aquí Sufriendo Pero Yo también sé Comprender Que cada quien Tiene un proceso Distinto De cómo Conllevar Las cosas Tiene un proceso Distinto De cómo Gestionar Las emociones Estuviese Vamos a decir Que padeciendo La tusa Porque cada quien Tiene una forma Distinta De cómo Proceder Procesar Los sentimientos Y las emociones Entonces Si Germina Mente Ya quiere dedicarse Toda su vida A hablar sobre Y de Salvatierra Que lo haga O sea Quien se hace daño Al fin del día Es ella O sea Lo que mayormente Tendría que tener Preocupación por ella Son sus familiares Y sus fanáticos Y sus fanáticos Le celebran El chue El chiste Por no decir Una palabra grosera Entonces ¿Para qué? ¿Para qué preocupas? Dejen que cada quien Viva como le dé Su bendita gana Entonces En su asunto Y dejen a la Mare Ceballos En sus asuntos Mujer tan bonita Y tan Y tan preciosa Tan talentosa Con un cerebro Maravilloso Intelectual Para mí Mare Ceballos Es más inteligente Inteligentísima Llorando Al señor Llorando al señor Este Que nada que ve Pero bueno Cuno se pronuncia Sobre Austin Falau Y dijo lo siguiente Visualicemos ¿Cómo te cae Austin Falau Novia de Flavia? Aparte Que es un hombre Super mega Ultra guapo La verdad No he convivido Mucho con él O sea No es como que Hemos hablado De la vida Ni nada Pero Es buena onda Es gentil También siempre Está sonriendo Super guapo O sea Neta Este hombre Es guapísimo Siempre es un lujo Verlo Pero Si no O sea No he compartido Mucho con él Pero A lo que he visto Porque Amigos míos De aquí del viaje Se llevan con él Todos dicen que O sea Aparte Guapísimo Que es un Megatipazo Entonces Eso hace que un hombre Aún sea más guapo Todavía Cuando son buena onda Porque luego hay gente Que es muy guapa Que son bien groseros Y es como que Ay no Ya ni pa' qué O sea Ya se le quita lo guapo Es como que Ay no Y este hombre es guapísimo Guapísimo Y aparte me gusta Que Que es como Esos hombres De Pinterest O de Instagram Que son súper guapos Y que ves en persona Y son aún más guapos Porque luego hay unos Que son Falso O sea que Que se ven guapísimos En fotos y todo Y los ves en persona Y son así como de Uy ¿Qué pasó bebé? Ahora hice estas declaraciones De El mexicano Tiktoker Kuno Muchos seguidores Han estallado Con burlas A lo personal No lo veo yo El sentido de burlarse ¿Verdad? Porque genuinamente Austin Tiene muy buena presencia De igual forma Es tremendo Ser humano Lo afirmo yo De manera personal Muchacho bastante amable Humilde Con este sentir Siempre que trata El público Con este sentir De agradecimiento El cual se me hace Maravilloso Se me hace muy centrado Y con los pies Sobre la tierra Así que Orientamente Encuentro genuinidad En las palabras De Kuno Y decir que Genuinamente Es un muchacho Buena presencia Muy amable Muy servicial Y que Y que tiene la de todo dar Ahora que mi amiga Que como es que se llama La novia de Aus Flavia Laus Que Flavia Laus Se ponga la pila Porque posiblemente Le hagan Bueno Nos vemos la próxima semana Fue un gusto Y un placer Haberles acompañado De verdad Siempre es un gusto Estar con ustedes Compartir con ustedes Disfrutar de ustedes Y procuraré Ser fiel a ustedes Y siempre traer un contenido El cual sea de su agrado Y sea constante Y alineado A un horario Establecido Habiendo dicho todo eso Me despido Yo soy Jeudavid Desla Y esto fue 2 y 5 Barándula Rosa Nos vemos la próxima semana Nos vemos la próxima semana Teorganize Chau Jesus Chau 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 ¡Gracias!